Personas de tercera edad en nuestra ciudad de Hialeah recibieron una visita especial desde Tallahassee. El gobernador Rick Scott hizo una parada en dos de nuestros centros para adultos, incluyendo el Centro de Actividades y Nutrición de la Pequeña Habana dentro de Goodlett y el Centro de Victor Wild. Me encanta venir a Hialeah. La gente de Hialeah siempre abierta, con los brazos abiertos. Es un placer estar aquí. Durante la visita, el gobernador pudo presenciar la excelente programación para las personas mayores en nuestra ciudad. Recientemente, un aumento en fondos estatales para nuestro programa de comidas calientes beneficiaron a las personas de tercera edad en Hialeah, en 13 sitios diferentes de los cuales más de 1,400 alimentos se sirven a diario. Se habló de lo que han traído estos centros. Bueno, cuando el gobernador entró, creo que eran aproximadamente 200, 150 mil dólares que entraban a la ciudad de Hialeah para nuestro programa de comida caliente. Este año fueron casi 900 mil dólares. De nuevo, es un gobernador que escucha las necesidades de los alcaldes, que para mí eso es muy importante. Es que me escuchen a mí porque nadie sabe más las necesidades de una ciudad que un alcalde. El gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos López Cantera, representantes del estado y funcionarios locales. Nuestros residentes compartieron con nosotros algunos comentarios sobre esta visita. Estamos todos aquí muy felices. Muy orgulloso, muy agradecido a él que haya tenido tiempo para compartir aquí con nosotros. El programa de comidas calientes ofrece alimentos nutricionales y valenciadas con la esperanza de mejorarles la salud y bienestar. El gobernador nos dijo, tenemos que cuidar de nuestras personas de tercera edad. Ellos son los que nos cuidaron a nosotros. Otros fondos estatales están en camino para la ciudad de Hialeah, que beneficiará al sistema de educación y un centro de emergencia. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leeds.